There's no place I'd rather be ¿Qué me han pasado con ustedes? ¿Por qué han estado haciendo streams cuando una hora antes publiqué una foto donde estoy en el seguro? Así como que, wey, what the fuck, no puedes comprender que no estoy ni siquiera en mi casa Pero bueno, vamos a dejar eso atrás y voy a contarles qué es lo que ha pasado, qué es la historia, qué es lo que me ha pasado Bueno, les voy a contar algo para hacerles un resumen muy cabrón Llevo un año, llevo un año, ya cumplido, un año, de hecho un poco más de un año Con un pequeño quiste, es un tumor de grasa, en el hombro izquierdo, cercano al cuello, ¿ok? Les voy a hacer un resumen más rápido de lo que esperaba, pero bueno, para que no se pierdan tanto El punto es que después de un año, llegamos al punto de que es posible operarme ¿Ok? Así que, ¿qué pasa? Resulta que cuando ya deciden que sí me van a operar El mismo día de mi operación, resulta que al parecer el doctor decide que no va a operarme muy bien, que digamos ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de que me iban a operar, que ya iba a entrar a quirófano Mandan a llamar a mi madre y le explican que lo que va a hacer el doctor es que él va a abrir Si se puede operar, si lo puede retirar este pequeño quiste que yo tengo Lo quita, y si no, pues solamente lo va a biopsiar Biopsiar es nada más tomar una muestra de lo que es el quiste Para que se lleve a analizar y saber qué es realmente especial O sea, lo analizan para saber qué es, ¿no? Resulta que pues eso pasó No me pudieron operar No me lo quitaron Solo me lo biopsiaron Pero al biopsiármelo, literal, como ellos abrieron para quitar Hicieron una gran apertura O sea, la apertura estamos hablando de que mide, pues Como 5 centímetros, ¿no? De hecho tenía como 6 o 7 puntos Entonces sí está Considerando que cada punto está más o menos un poco menos de un centímetro Eh, 5 o 2 centímetros de la apertura, ¿no? Vamos a explicar más que nada qué pasó Resulta que el doctor, cuando lo ve Yo pienso que se culió Y no sabía qué carajo era Por eso realmente fue acá así como que No sabes qué, mejor mirar Chica tu madre, no hacemos nada Y la chingada, lo cerramos Y ya es tonta El punto es que con la biopsia que él tomó Fuimos a ver qué onda que era Y resulta que, pues, básicamente era Un tumor Benigno Que no pasa nada O sea, simplemente es un tumor que se tiene que quitar Pero el doctor Eh, resulta que ese tumor Es un tumor muy, 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 muy extraño Muy extraño Tan extraño Que donde me hicieron la muestra, el análisis Me dijeron que ese tumor lo habían visto hace 20 años Y no lo habían vuelto a ver O sea, está cabrón Está muy extraño Pero bueno El punto es que es algo con lo que nací No es algo que me creció No es algo, no, simplemente nací con él Pero no se había desarrollado Entonces, bueno, ya estamos de acuerdo con eso Entonces, ¿qué pasa? Esa operación me la hicieron el 11 de noviembre Si ustedes estaban pendientes Yo había informado que me iban a operar Y muchos de ustedes ya sabían Que el 11 me operaban Bueno, el punto es que hay gente que no lo supo Y todo el día del día de mi operación es Jiven, ¿por qué no has hecho stream? Jiven, ya descubrieron el easter egg Jiven, a mí me vale madre lo que te esté pasando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, señor, el easter egg? Y así como que Gente Anyway El punto es que resulta que Me mandan a mi casa Porque donde me hicieron la operación Era pues un ambulatorio Y no era para que yo me podía quedar internado Simplemente era donde me operaban Y con la misma a tu casita Pero pues realmente Se supone que me operaron bien Resulta que cuando llegué a mi casa Pues tenía un puto dolor El infernal casa del demonio Que de cuando ni me podía ni mover O sea, literal Me sentí así puteadísimo ¿Ok? Pero bueno Lo fui superando poco a poco con el tiempo Ya lo podía aguantar un poco más Ya podía hacer las cosas que yo hago normalmente Y resulta Que el viernes Yo sentí así como que una molestia Muy exagerada Pero ¿Saben qué es una molestia Muy exagerada? En el sentido que sentía que El corte Donde estaba mi tumor Sentía que estaba creciendo Y me estaba invadiendo la garganta O sea, me la estaba apretando Y yo estaba así como que Tragaba y sentía una bola en mi garganta Y así que No puede ser Que antes de que me la abrieran No me hacía eso Y ahorita que ya me la operaron Si lo haces O sea, como que What the fuck Está creciendo Qué pedo, ¿no? Bueno, pues resulta que Esa misma noche Pues ya, tranquilo Me fui a dormir A la mitad de la noche ¡Bum! Sorpresa Me levanto Yo así todo mojado Dije Qué pedo que sí Esta sensación Resulta que Volteé a ver la cama Y sangre en la cama Y yo ¡A la verga! Aquí me te violaron No, no es cierto El punto es que Mi herida se había abierto Y estaba sacando Un montón de sangre ¿Y qué es eso? El punto es que Esa herida Estaba creciendo Porque se estaban Acumulando sangre Líquidos Y lo que sea ¡Shalalá! El punto es que Se había infectado ¿Ok? Se había infectado Y mi cuerpo literal Se abrió la herida Para sacar lo que Él podía Entonces resulta Que me tuvieron que Internar este fin de semana Señores De 21 hasta hoy Me internaron en el seguro Para Pues Para que me cuidaran Mi herida ¿Ok? Puro Chile Primero que nada Cuando me internaron Fue un desmadre Nunca Nunca conocí Les puedo jurar Que nunca conocí Al doctor Estamos hablando Del doctor de cirugía Que supuestamente Me iban a asignar A un doctor de cirugía Para que este doctor De cirugía Me evaluara Y decidiera Si era bien Seguir el tratamiento De estar internado O decidir Si ya me voy a mi casa Bueno Increíble Que el doctor decidió Que no Pues ya te puedes Ir a tu casa Pero Oiga doctor Jamás lo vi O sea mamón O sea Nunca se pasó Por mi puta cama A mínimo revisar Que me pusieran Mis indicamentos Ni madre O sea simplemente No Pues ya le dieron Su tratamiento De antibióticos Ya se vaya a su casa Entonces fue así como que Chido El punto es que Me voy a venir a quejar En este video Un chingo de cosas Señores Un chingo de cosas Pero bueno que nada Ustedes pensarán Dije ¿Por qué no lo hiciste particular? Simplemente por el simple hecho De una operación Señores No es nada barata Segundo Pues si tengo seguro social Pues aprovecharlo Para eso está Ok Si es gratis Pues hazlo gratis Wey ¿Para qué vas a gastar dinero? Tercero Ay wey ¿No tienes dinero? Sí Sí tengo dinero Pero ¿Por qué voy a gastar dinero? Mátense los que Digan Wey O sea wey No mames Yo el seguro No lo piso Wey Yo puro Así seguro Ay wey Haz lo que tú quieras Tendrás mucho dinero El día de mañana Que te haga falta el dinero Sabrás lo que decir El seguro social Pero bueno Yo como crecí En una familia Donde me enseñaron El valor de dinero Por eso siempre he dicho Sabes que mamá No te preocupes Vamos al seguro Entonces Bueno Resumiendo cuentas Esto del desmadre Es que El seguro Definitivamente señores Es la cosa más horrible Que se puedan imaginar Estar internado En una puta cama Donde Tenía la libertad Por suerte Tenía la libertad De yo hacer Lo que necesitara hacer O sea Que me refiero Con libertad Bueno pues Si necesitaba Ir a pararme A wishar O bañarme Lo que sea Wishar Si no saben Que es wishar Es hacer pipí Yo lo podía hacer No tenía ninguna restricción Había gente Que no podía hacerlo Tenían que llevarle Un chingado tubo Para que wishara ya Y yo así como Pero bueno El punto es que La comida Era lo más Que puedan haber imaginado Literal No sé No sé De dónde Se les ocurren Esos Menús Culeros Pero no que nada Imagínense Un pollo Ok Una pieza de pollo Un muslo Un muslo No Bueno no un muslo Una pechuga Pechuga Ok La pechuga es la parte Que menos tiene sabor Del pollo Porque pues Más que nada Es pura carne Y no tiene casi grasa Entonces por eso Las pechugas Del pollo Casi no tienen sabor Pero Imagínense una pechuga De pollo Que saben Que no tiene sabor Que aparte Pareciera que le hicieron algo Para que Ni siquiera Tenga sabor Para que digas Que es esto Que estoy comiendo O sea Que mierda Ok Así Todas las comidas Que había en el seguro Todas eran Sin una puta gramo De sal Sin un puta gramo De azúcar Eran tan insípidas Tan Tú decías Wey parece que estoy comiendo Cartón Papel No siento nada De sabor en mi boca O sea Las veías Y dices Chinga su madre Travis Luego Para tomar Tú dices Bueno Que te den juguito De manzana O horchata Algo así No Ni mal Te llevan Un puto atole Marca Quien sabe Que Que literal Hubo una La primera vez Que lo probé Porque ya Me lo estuvieron dando Varias veces Hasta que tuve Que terminar Tomándolo La primera vez Casi me vomito De la sensación De que aparecía Que estaba Tomando un gargajo O sea Como si alguien Me hubiera escupido En un vaso Y me estuviera tragando Eso fue así No No Definitivamente Agarré el vaso Y con la misma Lo senté Y todavía me dices ¿Por qué no te tomaste Todo? Estás bien rico Hijo de tu puta madre Como tu no lo estas tomando Pendejo Tu solo preparas Pendejo Pero bueno El punto es que He aprendido algo Muy valioso Y es Odio el seguro social Nada de cierto El punto es Chavos Que quiero compartirles Una experiencia En la cual es Si ustedes tienen La oportunidad De tratarlo Las cosas por fuera Háganlo Pero no abusen Cosas como Por ejemplo Tienes calentura Tienes cosas Si háganlo en el seguro social No tienes que invadir tanto En el sentido de que Ya tengas que hacer Algo Como operación Si pueden hacerlo por fuera Tienen Digamos un seguro médico Por ejemplo Particular Como por ejemplo Los de coalitas Medlife Aprovechenlo Porque al fin y al cabo No les sale tan caro O sea Ya los están pagando Pero en el sentido De yo no tengo Nunca tuve previsto Enfermarme tan culero Entonces por eso Es que no tengo Y por eso Es que tampoco Voy a decir Como sobran 500 mil pesos Para estar 5 días Internado Pues los pago Entonces no Tampoco es así Entonces Chavos Lo que les vengo a decir Es algo muy importante Los 3 días Que estuve internado Hubieron un montón De personas Que digo No mames Lo que yo tengo Es estar en el paraíso Con respecto a las enfermedades Señores Cuídense muchísimo Aprovechen su vida Coman sano Definitivamente No Yo no Lo que tengo No es nada Por no comer sano Simplemente Es algo con lo que nací Ok Pero les digo Esto de comer sano Porque no mames Era una filas Filas y filas De personas Sin pies Por culpa De la diabetes Entonces Y la diabetes Solo Había gente Que dice Bueno es por gorda No había gente Que es por flaca Porque simplemente Por culpa de la diabetes Que le dio así Chingado a su madre Pero bueno Chavos Así que cuídense muchísimo Las personitas Las que se estuvieron apoyando Este fin de semana Muchísimas gracias Las personas que me estuvieron apoyando Desde que me operaron También Muchísimas gracias Y chavos A todos los que estuvieron Chingando Que donde está Jiven Ya saben Donde estaba Jiven Sufriendo por ustedes Para poder seguir acá Para que le quitaran algo Que le estorba Que le lastima Para poder seguir haciendo Estos videos maravillosos Que les hago día a día Así que chavos Espero que lo hayan entendido Y recuerden Si ustedes han tenido Una experiencia similar En el sentido De que lo han tenido que operar Y han tenido que pasar días En el seguro social Cuéntenmela Y si han estado operados Pero lo hicieron en un particular También cuéntenme Cómo es la experiencia La comida Todo eso Cuéntenmelo Me gustaría leer Esos comentarios De acuerdo Chavos Espero que les haya gustado Este video Y mientras tanto Esperen que ya voy a regresar Y les voy a traer Los videos que quieran De Black Ops 3 Así que déjenme En los comentarios Dos cosas Si han tenido una experiencia Sí Y si no han tenido una experiencia Sí Déjenme Qué es lo que quieren ver De Black Ops 3 Que creo que ya han subido De todo Pero no importa Si quieren que yo lo suma Lo subiré Chavos Mientras no me subido ¡Gracias por ver el video!